Él es Camilo. Le encantan las historias y algún día escribirá una que cambie nuestras vidas. Él es Carlos. Ama la música. Y está a punto de encontrar el ritmo que cambiará su carrera. Ella es Ana. Le encanta entrenar. Porque quiere cambiar la historia de nuestro deporte. Ellos son parte de los 10 millones de bolivianos con el poder del cambio en sus manos. Porque ese cambio que recibimos al pagar algo, tiene el poder de transformar vidas. Parece poco, pero si sumamos tu cambio, el mío, el de él y el de ella, alcanzará la ayuda. Por eso, este 4 de septiembre, realiza tu donación a la Senta Maratón. El poder del cambio está en nuestras manos. Esta entidad es supervisada por ASFI.